La niña quiere vestirse charme Me llaman porque es que hay otro nivel Mi ganga se habla puro joder Lo siento el tiempo aquí no va a volver Baby yo soy tu maleo De nada es como joder Yo quiero sudar encima de ti Baby in the street Baby you wanna feel Hay mucho dolido Porque estoy bendecido Porque tengo lo mío De nada es como joder Yo quiero sudar encima de ti Baby in the street Baby you wanna feel Hay mucho dolido Porque estoy bendecido Porque tengo lo mío Yeah Más oscuro Yo lo negro Y en acá acá me joven La gente mira Mira por ahí Sabe diferente Cuando estoy en street Mi gala y mi raza Hablan bien por mí No me mires mucho Porque voy por ti Voy por ti desde pequeño Ese booty tiene dueño La gente la mira y la mira No respeta la dura caída De esa nena divina Con sus curvas latinas Coge a ti y retira Eso me dijo mi prima Oye avanza Que no estamos en tranza La gente me pregunta Cuando vuelta a la vagina Me ve que fuma, fuma Este mago no para Me preguntaron Donde esta la balanza Un coro maleante El amor no existe Me llama cuando quiere venir para venirse Su novio no estaba Salió a hacer un business No fue culpa mía Le di porque no le diste Yeah bitch Uh, tómalo Llévatelo Si tiene wit Prendetelo Cinco estrellas Le sorpréndetelo No es una perra Pero párenselo Saco una zeta Y se creen microcomerciante La gente de Yeka No anda gritando Soy gangster Quieren lo game y onza Somos porter No hay forlas Toda la costa es nostra Por mí debieron apostar Baby yo soy tu maleante Nada es como ante Yo quiero sudar encima de ti Baby en the street That you wanna feel No hay mucho dolido Porque estoy bendecido Porque tengo lo mío Salimos maleantes Nada es como ante Lo digo de martes Somos puro arte El ritmo Quiero bailar contigo Quieres viajar conmigo Mamá no te retiro Quiero ganarte toda Y llevarte al olvido Yo sé que tú eres mi loba Porque estoy perdido El temor es prohibido El otro pecado es ahora Este fruto está mordido ¿Por qué te llevaste mi cora? A pesar que estoy en la calle Haciendo plata voy pensando en ti No sabes cuánto male hará Cuando yo te hago sonreír Tienes la magia que entera Mi corazón lo que me hace sentir Que por ti diera la vida No me importa si por ti voy a morir Sabes que mi música yo voy a traficar Por favor no me cuares mona Y es que estoy de clara Todos los países que yo te voy a llevar Quieren que yo viaje Tenemos la conectada La calle me jala y siempre Yo te voy a amar Si yo me equivoco Tú me sabes perdonar Contigo qué rico es fumar Cada cuando en la cama No puedo viajar Nada es como antes Dice soy tu maleante Yo quiero sudar encima de ti Nada es como antes Dice soy tu maleante Yo quiero sudar encima de ti De a dos en dos y vi en elenas Por el sacrificio que valió la pena El hambre no me ganó Nací pa' la guerra El ego vestido de negro viviendo la pela Lo mío es ganar o ganar No conozco tu opción Voy a dejar mi huella En la pista, en la historia En el culo de ella Pirata para sirena De plata el adorno y cadena De blanco vestida la chela El plan es ganar o ganar Aquí los tipos serios Mueren en la duela Solo fat fellas Los que la llevan Rascando el cielo Comenzó con estera Se me va a caer perra Ya quisieras Ya no queda leche Para esas bebas Con o sin Fresh and clean Esto es porque entro Perequito pin pin Seguro de lo que hay en la mesa o link Es que vine pa' llevarme Lo que es pa' mi Mami Baby como voy a salir De tu pussy YSQ Tienes grande el booty Mi grande tu bum 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 Baby como voy a salir De tu pussy YSQ Tienes grande el booty Mi grande tu bum 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 No ando como Kino Trafico music solo por placer Domestico y planifico La sabiduría siempre con placer Parado sin polo pero yo no espero El mañana es desde aquí Inútil es fácil el pencil Usar el blanco Si tengo el papel No dispones de mi type Pinky borderlam Sus pussy la vaguita No dispones de mi type Pinky borderlam Sus pussy la vaguita Baby tu eres mi maleante Yo soy tu amante Pero ya no puedo estar lejos de ti Yo se quedaría todo por ti Baby estoy loca Loca por ti Estoy conectada siempre por ti Aunque tu lo niegues mueres por mi Tu nombre presente así no esté aquí Contigo no sé vivir Contigo no sé vivir Sin ti no sé si existir Contigo no sé mentir Aunque no me quieras recibir 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 Toma la antena de como ante Yo quiero sudar encima de ti Be in the street where you wanna feel No hay mucha dolía Pa' que estés bendecido Pa' que tengo lo mío Naked Crew Naked Yeah